Y si su vivienda sufrió daños tras las tormentas invernales del mes de febrero, el portavoz de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia, FEMA, por sus siglas en inglés, le quiere recordar a nuestra comunidad del condado Taylor que aún tiene tiempo para presentar una solicitud. Nosotros hablamos con él y le tengo toda la información en el siguiente reportaje. En el estado de Texas, esta es la primera vez en la historia de FEMA que se han declarado 126 condados. El gobernador Greg Abbott extendió la fecha límite para solicitar la asistencia de FEMA para cubrir daños hasta el 20 de mayo. Aquellos que califiquen podrían obtener fondos federales para ayudar a pagar por los gastos de alojamiento y otras necesidades que no fueron cubiertas por su seguro. No se descualifique, solicite, no cuesta nada, deje que el sistema determine qué tipo de asistencia puede ser elegible. Sabemos que hay muchos compañeros latinos en los condados donde están viviendo este programa que pueden aprovechar. El portavoz de FEMA dice que FEMA primero se esperará a lo que determine su seguro, ya que no pueden duplicar los beneficios. Además, explicó que muchos seguros no cubren algunos gastos, por lo que él insiste que no se descalifiquen. Por ejemplo, muchos seguros no cubren los pozos sépticos. Y cuando hay una inundación, una tubería no pasó. Muchos pozos sépticos se desbordaron o se dañaron. Muchos seguros no cubren eso, pero FEMA puede cubrir un pozo séptico. La tubería de afuera se dañó, pero eso evitó que usted tenga agua dentro de su casa en ese momento. Y usted no pudo vivirle ahí, se tuvo que ir. Eso también FEMA puede mirar. Si usted se fue para un hotel durante la fecha de febrero 11 al 28, FEMA le puede reembolsar esos gastos de hoteles que usted tuvo. En pantalla tiene la lista de documentos que debe tener a la mano para completar su registro, como los recibos de reparación, su cuenta de banco y el más importante, el seguro social. Y si usted no tiene uno, No se descualifiquen, porque si usted tiene hijos o familiares dentro de su estructura familiar que vivan con usted, que tengan ese seguro social, usted puede ser elegible para asistencia federal. Muchos de nuestros compañeros latinos indocumentados no se atreven, tienen miedo. ¿Por qué? Porque son una agencia federal. Pero no estamos aquí para averiguar el estatus migratorio, estamos aquí para asistir. Para registrarse, usted puede llamar al 1-800-621-3362 o puede visitar su página disasterassistance.gov-es. También puede descargar la aplicación de FEMA. Y bueno, la ayuda por FEMA es ofrecida...